y bueno pues ya estamos de vuelta después de los horóscopos y bueno se ve una semana buena ojo esta semana es muy propensa para aquellos que desean tener bebés familia entonces hagan su tarea y le van a pegar rápido así que esmérense échenle ganitas para los que desean tener familia y bueno las preguntas frecuentes para esta semana fíjense que estas son muy buenas como les digo todas son buenas esta primera que es un caballo dentro del espiritismo bueno para la gente que se dedica al espiritismo cruzado que son una mezcla del espiritismo en gran parte que dejó alán kardec este y que se une pues a digamos que a otras reglas como la del palomonte o la saltería bueno el caballo en el espiritismo es aquella persona que es el médium que tiene la capacidad o la facultad de montar a un ser a un muerto entonces estas personas pues llevan previamente una preparación este donde deben de empezar a reconocer porque también como pueden montar cosas buenas pueden montar cosas malas entonces tienen que llevar una cierta preparación para evitar o reconocer sobre todo que muertos y es bueno que muerto no puede ser tan favorable en sí esto así se les denomina como caballos a aquellos médiums que están dentro de la rama del espiritismo cruzado la siguiente es cualquier persona puede realizar un trabajo para abrir caminos con el agua sin tener un el agua bueno esto es cuestión de de creencias de miren muchas personas que están ya dentro de la religión como tal te dicen que no puedes hacer un abre camino si no tienes el agua pero realmente aquí lo más importante es que la fe siempre mueve montañas a veces no necesitas tener como tal la deidad si lo más importante es la fe la fe es la que te va a llevar a obtener tus objetivos la fe la esperanza las ganas de salir toda esa energía que tú le inyectas entonces ahora sí que esto puede ser un poquito más de acuerdo a tu forma de pensar o de creer entonces esta sí puede ser la fe es lo importante la otra que nos mandan quiénes son los seres que deben de ir dentro de una bóveda espiritual bueno las personas que ya están dedicadas de lleno iniciadas dentro del espiritismo cuando se hace una misa de investigación es lo primero que se hace es investigar quiénes son los seres y ancestros que deben de ir dentro de tu bóveda hemos hablado muchos programas en muchas ocasiones acerca de la bóveda ya que es pues un elemento muy importante para el espiritista dentro de una misa de investigación se ven esos o se van diciendo el orden en el que tienen que ir acomodados cada pues ser las personas que no están dentro de pueden realizar una bóveda dedicada pues a los familiares que ya no están a los familiares que ya han pues dejado este mundo ¿cómo la hacen? bueno pues una copa grande al centro con un rosario bendito y un Cristo bendito yo recomiendo que el Cristo sea de acero de preferencia para que no interfiera pues en el proceso del agua alrededor de la copa grande deben de ir vasos en cada vaso vas a colocar debajo el nombre de tu familiares pueden de ir tres vasos a cada lado cuatro vasos a cada lado o hasta cinco vasos a cada lado si es que tú tienes muchos familiares ya fallecidos los que no pueden entrar dentro de esta bóveda según las creencias son las personas que en vida bueno quienes se practicaron un suicidio en pocas palabras son las personas que no pueden estar dentro de una bóveda otra nota muy importante para esto la bóveda siempre debe de ir en un lugar tranquilo en un lugar pacífico en un lugar donde no haya mucha gente porque recuerden es un altar especial es un centro sagrado donde tus muertos se van a comunicar contigo y tú con ellos para orar hacer peticiones para que nos ayuden y nos protejan y bueno espero que estas dudas les hayan sido totalmente aclaradas gracias